¿Qué es la responsabilidad de un conglomerado público? ¿Qué es la responsabilidad de un conglomerado público? De manera simplemente de administrar con rendición de cuentas, de administrar con mayor transparencia, de administrar con mayor responsabilidad y diría yo que es una forma también de ser más consecuentes con lo que es la misión empresarial, de que los resultados se puedan visualizar, se puedan comprender, se puedan explorar, se puedan profundizar por parte de terceros, no solamente de los accionistas sino de terceros en general. Medellín, todos por la vida.